Y creo que esto no es nuevo, ustedes lo saben. No importa en qué curso de herencia, del español de herencia nos encontremos, la norma va a ser la heterogeneidad. Son cursos diversos y ese es uno de los desafíos más fuertes que enfrentamos, como ya ustedes los han dicho. Entonces, como una especie de ejemplo de cierre, estos fueron estudiantes en un curso de inicial, un curso de beginners, y cada historia de vida representa una complejidad de factores que, de alguna manera, nos dirían, bueno, este estudiante debería estar en algún otro lugar, pero en realidad no hay un otro lugar, tiene que estar aquí. Rolando, por ejemplo, es tercera generación, su familia es de Cuba, su padre fue médico en Cuba, fue médico en Miami, y él tiene una construcción muy fuerte en cuanto a la representación cultural y profesional de lo que es el español. Entonces, él entró a la clase hablando muy poco español, pero diciendo, yo quiero tener un español profesional, quiero hablar como mi padre. Entonces, ustedes piensen el peso de decir, yo quiero hablar como mi padre, que es médico. A Karina, Karina sería un ejemplo también bastante prototípico, es segunda generación de Texas, con mucho contacto con México, viajaba frecuentemente, tenía un desarrollo oral bastante bueno, no tenía nada de escritura, nunca había trabajado la escritura en español. Leslie, Leslie también era un caso bastante interesante, había emigrado siendo muy pequeña también desde México, se había criado en Kansas, su familia había dejado de hablar el español, por el contexto social en el que estaban, y cuando volvieron a Texas, empezó a reestructurar ese conocimiento que se había cortado en su propia familia muy tempranamente. Mark es un ejemplo también bastante extraño, y el día de hoy, se lo contaba a Encarna anoche, yo sigo discutiendo que sí tenía que estar en esa clase. Mark es de familia francesa, su origen familiar es francés, sus padres eran franceses emigrados a Luisiana, por supuesto creció en la casa oyendo francés, pero a los tres años la familia se mudó a un país de Centroamérica, no recuerdo si fue Honduras, Guatemala, y vivió por diez años allí, e hizo toda la escuela primaria, y volvió a los Estados Unidos, donde hizo el secundario, y trabajó, y llegó a la edad más adulta, a la universidad. Tenía un español, atravesado por el francés y por el inglés, pero no era un estudiante de segunda lengua, ese era el problema central, o mi problema central, cuando tuve que decir, te quedas o te vas de la clase, no estudiante de segunda lengua, tenía un conocimiento cultural y expresivo, que ninguno de nuestros estudiantes tradicionales de segunda lengua tiene. Y finalmente James pudo completar la clase gracias a que era hipercharming, y todas las ladies del curso lo ayudaban, yo sé que lo ayudaban con la tarea, él le traducía, entonces charming funciona, James era básicamente nivel receptivo, o sea, su producción era incluso por abajo del grupo uno que vimos. Le costó muchísimo el curso, estaba con las listas de palabras, hacia el final podía más o menos responder preguntas básicas, y le costó muchísimo la parte de los textos escritos, trabajaba con textos escritos, ¿sí? Todos estos chicos estaban así, con esa diversidad, en un curso de nivel inicial, ¿sí? Entonces, no importa que ustedes tengan un sistema tan interesante, de tener tres o cuatro niveles de estudiantes de herencia, incluso así van a tener diversidad.